Sin duda lo estábamos esperando, creo que es absolutamente necesario implementar este acuerdo con la FARC. Es urgente, si esto se nos va a uno o dos años, podemos tener problemas con la misma FARC, podemos tener problemas de orden público. Creo que hay que generar confianza y yo aplaudo la decisión de la Corte Constitucional que pensó en lo que le conviene a Colombia, que pensó en la paz de Colombia y además le dio el respaldo al Congreso de la República como democracia representativa para refrendar los acuerdos.